...varias, por la derecha la viene pidiendo Daniel Bocanegra, ahí se desprende Daniel, de primera para Quiñones, está habilitado, viene Dairo, Dairo, pierde derecha, al arco está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Dairo Moreno lo hizo, el goleador de pierna derecha, bombazo y a cobrar, 12 minutos en la primera mitad, Nacional 1, Independiente Pedellín 0, Dairo Moreno la firma del gol y en el canal que todos queremos, comenta Iván Mejía Álvarez. Es un error impresionante del muchacho Saiz, error de marca de Saiz, permite que Dairo aparezca en el callejón para empalmar de pierna derecha y colocarla al ángulo, es una pelota controlable por parte de la defensa, Saiz va mal al rechazo, deja el hueco y aparece Dairo con una gran categoría, anda Dairo enchufadito. Hay 3-4 en la barrera de Nacional, Quintero por el empate, Quintero, al arco, el rebote, arriba está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Independiente Medellín! Lo hizo Mosquera cazando el rebote, el tiro libre de Quintero, rebote de Armani, el goleador Mosquera. Uno para el Poderoso de la Montaña Uno para Nacional Y en el canal que todos queremos Comenta Iván Mejía Álvarez Que cobro impresionante Se la pone bajita, no es en lo que vaya alta Sino bajita, va bajando Al palo de la mano derecha Armani Armani vuela, es un esfuerzo descomunal Fíjate como le pega con la parte interna Lo obliga, le queda allí Y Mosquera, que parte en buena posición Remata para el uno por uno El mensaje sobre el 10 no es sencillo Uno no puede pasar hambre teniendo la nevera Lleno, uno con Juan Fernando Quintero En el banco, no, no Juan Fernando Quintero tiene que ser titular En este Medellín, lejos, fíjese La primera jugada que pescó El... Quintero pinta bien, arriba para Leo Castro El toque para Marrugo, viene Marrugo Cristian, al arco está... ¡Gol! 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 Independiente Medellín Goloso de Cristian Camilo Marrugo Pierna derecha 20 en la segunda mitad Lo da vuelta al poderoso Medellín 2, Nacional 1 Marrugo, la firma del gol Y en el canal que todos queremos Comenta, sí Analiza, Iván Mejía Álvarez Que bien pivoteó Leonardo Castro Miren la repetición como Castro está de espaldas Le tira la pelota Quintero Lo busca Y Leonardo Castro pivoteando Miren como se la deja allí A Marrugo Que tiene el espacio suficiente Para ponerle el remate cruzado Abajo A la mano derecha del arquero Armani Volteó el partido del Independiente Medellín La clave, señor Subendía 20 metros más arriba a Marrugo Y la entrada de Quintero Tocando Arley Diego Arias El centro pasado Por el empate Quiñones Al arco está ¡Gol! 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 Sante y se empareja todo En el Clásico Antioqueño A 15 del final Nacional 2 Medellín 2 Quiñones La firma del gol Y aquí Comenta y analiza Iván Mejía Álvarez Es excelente el pase de Diego Arias Levanta la cabeza Lo mira Rodin Y Rodin le roba la cartera A Juan David Valencia Que no lo tiene referenciado Miren ustedes la repetición No lo está marcando No lo está referenciando Está en una posición Absolutamente incómoda Marcando por delante Le roban la cartera Aparece y cabecea 2-2 el partido No era sino un poquitico De atacar esa defensa Ese flan Que es la defensa del Medellín 2-2 La derecha ahora para Leo Castro Que está habilitado La pide Marrugo Encara hacia el medio El goleador Leo sostiene Traslada Y toca ahora para Quintero Quintero buscará Zona de gatillo Quintero para Marrugo Cristian Camilo Pelota de gol Ahora para Jairo Moreno Se mete en el área Penal Sí, penal A favor de Independiente Qué partido tenemos Penal A favor del Poderoso De la Montaña Para pasar de nuevo Al frente El equipo de Suba el Día Qué pasa Le mete Marrugo Qué pasa Le mete Marrugo Pero si hay penalti Si era que no Si hay penalti Yo la quiero volver a ver Yo la quiero volver a ver Porque él no No, mire Me parece que no es penalti Con todo respeto Me parece Que simula Y se tira Esa es la impresión Que me queda Pero qué pasa Le mete Marrugo A Jairo Moreno Quiero volver a ver Con una de las cámaras Me parece que se tira Jairo Puedo estar equivocado Pero me parece que se tira Cobrará Quintero, ¿no? Sí Si pone uno O Marrugo Me quedan muchas dudas Fernando Es un gran duelo Se va a adelantar Quintero Para pasar al frente Quintero Al arco está ¡Gol! 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 De Independiente Medellín Lo hizo Juan Fernando Quintero Pierna zurda Bombazo Y a cobrar Otra vez al frente El poderoso Medellín 3 Nacional 2 Quintero Lo hizo Señor Iván Mejía Álvarez Qué engañada le pegó El arquero se tira El palo de la mano derecha Quintero la manda Por el palo de la mano izquierda Lo engañó completamente Para el 3 por 2 Qué partido hemos tenido En el segundo tiempo Tres goles del Medellín Y un gol de Atlético Nacional Qué partido Y eso no ha terminado A eso le queda Penalti que dio Adrián Vélez Busca a Dayro Moreno Larga de Magneli Rebote para Dayro Por el empate Dayro Por el empate Apura Rey Rodríguez Dayro por el empate Dayro al medio La salva en el fondo A tuesta Insiste ahora Va tocando la pelota El jugador Velasco El centro de área Se complica la vida González Y pitan penal A favor de Nacional Penal para Nacional Penal para Nacional Y amarilla para David Qué partido loco tenemos Qué partido loco Revolucionó Se revolucionó Él iba a pitar un penalti Ahí En esa área Él iba a pitar un penalti Con el sentimiento A ver Va allá Sí Sí, 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 sí Erra Es un error De David González Que sale a rechazar No alcanza la pelota Y le pega Tremendo puñetazo Es penalti Qué pena Pero sí Ese es penalti De David González Le toca La orden de Vélez Dayro le rompe el arco Dayro Por el empate ¡Está! ¡Ja, ja, ja! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Dayro Moreno lo hizo El goleador aparece Desde el manchón blanco Y hay un montón de partidos Por delante Nacional 3 Medellín 3 Dayro Moreno Lo hizo señor Iván Mejía Álvarez Lo aguantó Lo aguantó Lo aguantó Y cuando se tiró Al palo de la mano izquierda David Se la colocó muy por el medio Fíjense cómo lo estaba mirando Todo el tiempo Esperando que tomara Iniciativa el portero Para colocársela Al otro ángulo 3-3 Partidazo hoy En el Atanasio de Girardot Partidazo Entre Medellín y Nacional Sobre todo el segundo tiempo Que ha sido espectacular Se están cosiendo a gol Va levantando Quintero Centro cerradito ¡Arriba está! ¡Gol! De Independiente Medellín El partidazo que nos regalaron Qué golpe de cabeza Juan David Valencia Como dice el manual Clavando la pelota Seca y abajo 4 para el poderoso 3 para Nacional Lo hizo Juan David Valencia Señor Iván Mejía Álvarez Aquí en el canal Que todos queremos El que peca y reza Empata Había estado comprometido En dos de los goles Del cuadro Atlético Nacional Aquí se levanta Muy mal la marca Y pone a ganar 4-3 en un clásico Espectacular Espectacular Al cuadro Independiente Medellín ¿Figura la cancha Para usted Jotas? Intero me parece Que le cambió todo El chip Para usted ¿Figura la cancha Arley? David González Fue fundamental Gracias a todos ¿ję me puede bastar